En la más emocionante hora de cada día, presentamos la serie dramática de mayor impacto en el continente. Jamás la televisión latinoamericana consiguió país por país una audiencia constante y millonaria a través de una historia tierna, conmovedora, profundamente humana, que usted nunca podrá olvidar. Simplemente María. Hemos adquirido los derechos universales para radio de la famosa novela de Celia Alcántara, que llevamos a ustedes con exclusividad absoluta y con la actuación del mismo elenco de la televisión que hizo grande esta historia. La cautivante Savi Kamalich como María. El renombrado primer actor dramático de Puerto Rico, Braulio Castillo, como Esteban, el profesor. Y el calificado reparto internacional que integran Mariela Trejos como Teresa, Hernán Romero, Elba Alcandré, Regina Alcover como Ita, y en el papel de Roberto, Carlos Tucho. Y la actuación especial de la primera dama del teatro, la TV y la radio, Elvira Travesí. Y se ve a Europa a casa. Y se ve a Europa a casa. Y se ve a Europa a casa. ¡La gente ve a Europa! Y se ve a Europawaterta! ¡No te ve a Europa, aquí eres adults. Y se ve, a Europa, aquí eres, am Raiseo black ball. David Kipa- eran batería de las personas型 de Puerto Rico, los ejézales, amavillados y aرا achac Runcal camром. Esta alleged company se ve a Europa estrellas. la vida fundamental en la vida famoso de lascias sexael, No hablemos de mí, Ita Sino de tus ilusiones ¿No me va a decir que tengo que internarme para cumplirlas? Sí María Quiere asustarme No Quiero decirte la verdad Desde que te desmayaste Tu padre y yo te mentimos ¿Qué tengo? Una insuficiencia renal que no se trató a tiempo Y que agudizó tu problema vascular ¿La circulación? Claro El parto va a ser difícil ¿Quiere decir que no podré tener a mi hijo? Quiero decir que tienes que colaborar Te mostraste mucho valor antes para defenderlo ¿Ahora lo vas a arriesgar? Habla en serio Claro Pero esto tiene que ser un secreto entre las dos Las dos queremos la felicidad de Tonio Para eso yo necesito tu propia felicidad Necesito que vivas Que tu hijo nazca Necesito tu ayuda Tonio la necesita Y también tu hijo ¿La tendremos? La tendrá Quieren internarte para estar alerta Cuando llegue el momento No habrá tiempo que perder Tendrás la mejor asistencia posible Yo estoy segura de que todo va a salir bien Tonio ¿Lo sabe? No Yo creo que no debes saberlo Hasta después Es misión de la madre traer hijos al mundo Y sufrir cuando nace su hijo No me asusta sufrir Nada debe asustarte Está tu padre a tu lado Déjalo hacer a él Pero sin oponerte, chiquita Ayudándolo A ayudarte Está bien Cuando usted diga, María ¿Vas a internarte? Sí ¿Me necesita señora Teresa? No, Rosa Ya está ¿Se siente mal? El té no es para mí Es para la señora Ita Sí ¿A qué hora se va? Dentro de un momento Cuando llegue el doctor a buscarla ¿Se interna por mucho tiempo? No sé Quieren que esté mejor asistida Por eso es Aquí le hicimos todos los remedios No se trata de remedios Sino de análisis Ah Deme señora Yo lo subo No se moleste Deme a mí Ahora vas para allá Sí, Inés Ahora mismo ¿Dentro de una hora estará en la clínica? Creo que sí ¿Por qué? Para ir a verla Mejor anda esta tarde Déjala descansar Buenos días Buenos días Alejandra ¿Cuándo la vas a buscar Carlos? Ahora Salgo ahora Al fin la convenciste Fue María, no yo ¿María? ¿Y de qué manera? No me lo explicó Ita se negaba Ella pidió hablarle a solas Y cambió ¿Quién sabe qué habrá inventado? No importa Es mejor que vaya por su voluntad ¿Vendrás a almorzar? No me esperes Voy a quedarme en la clínica Muy bien Llama cuando Ita esté instalada Solo para avisarnos que está bien Bueno Hasta luego Han terminado de vestirla entre ellos Elena y Margarita Y ahora el embarazo Se ha hecho notable Ahora déjame peinarte Pero si estoy bien No la mortifique Quiero que vaya bonita Tiene que tener la cara de una madre feliz Llegaré a hacerlo algún día Ya se me puso triste ¿Ves que no hay que mortificarla más? Adelante El té que pidió señora Gracias Rosa ¿A dónde va a tomarlo? Déjalo ahí ¿Ya llegó papá Terecha? Todavía no ¿Cómo la convenciste? Le dije la verdad Esteban La verdad sobre su estado Sí Naturalmente una verdad parcial Pero le hablé de riesgos y peligros De la necesidad de una mayor asistencia ¿No se asustó? Ita es muy valiente ¿No lo sabías? Pobrecita Tan joven Exactamente como lo era yo ¿Tú tenías salud? Es cierto Cambié salud Por amor Tampoco te faltó amor Cerca de aquella casa ¿Qué habrá al fin junto a esta? No sé Déjaselo a Dios Carlos afirma que en la clínica Tendrá toda la asistencia posible Quiere decir que la verán otros médicos Tendremos otras opiniones Que en definitiva Dirán lo mismo María No sé No pueden haberse equivocado los dos No sueñes con un error de diagnóstico Reza por un milagro No creo en los milagros Debí hacer varios Pero este Escapa de mi poder Y parece que también del poder de la ciencia Solo te queda tener fe ¿Y esperar contra toda esperanza? Contra toda esperanza, sí El doctor Saavedra no llegó todavía Pero pienso que no tardará ¿Quiere esperar aquí un momento, doctora? Voy a avisar a María Buenos días, doctora ¿Cómo estás, señor Pacharotti? Tan preocupado como todo el mundo ¿Van a trasladar la hora? Sí Por lo menos vamos a rodearla de seguridades externas ¿Qué quiere decir? Que estando en una clínica Se podría intervenir rápidamente Si se presenta un parto prematuro ¿Usted cree que será El caso? Sí En estas enfermas Los embarazos difícilmente cumplen su plazo normal ¿Y a estas alturas Se podría salvar al niño? Sí Porque ella tiene siete meses de gestación Es apasionada su labor Para mí, sí Para cualquier ayuda a las vidas que llegan Una labor simbólica para una mujer Hay hombres eminentes ginecólogos Ya lo sé Pero hay especialidades en la medicina Que más parecen hechas para la mujer ¿Tiene hijos, doctora? No Soy soltera Su profesión no le ha dejado tiempo de vivir su vida privada ¿Una mujer no puede tener vida privada Porque no se case? Tengo una rica vida de familia Padres, hermanos, sobrinos Perdón, me refería a la propia maternidad Quizá llegará un día Mientras tanto, ayudo a los demás Ita desea tanto tener a su hijo Todas lo desean así No todas las madres que yo he conocido, doctora Han luchado por su criatura como luchó Ita Todos se refieren siempre a esa lucha No conoce los detalles No Lo concibió siendo soltera Tuvo que batirse contra sus padres y contra el mundo para continuar ¿También convencer al muchacho? No Toño siempre estuvo a su lado Ya es mucho Sí Pero el apoyo de Toño no le bastaba Tuvo que poner distancia ¿Quién la perseguía? Su madre ¡Qué horror! Hay una historia de capuletos y montescos de por medio, doctora Una enemistad de familia ¿Que ya cedió? Que podría ceder si ese hijo naciera Que cedería Seguramente si ellos pudieran seguir viviendo en paz ¿Por qué esta urgencia de internar la mamá? Toño, mi amor Yo sé lo mismo que tú Me dijeron que necesitaban tenerla controlada con análisis continuos ¿No se los podrían hacer viviendo aquí? Seguramente no con la misma eficiencia ¿Y cómo se sentirá ella lejos de todos? Tú podrás quedarte allá Seguramente habrá una cama para un acompañante La hija del doctor Saavedra tendrá una buena habitación Y nosotros iremos todos los días Conllevarle a Margarita Enseguida se animará Margarita es tan atropellada y tan espontánea Estás preocupado ¿Qué tiene Ita, mamá? Algunas chicas Son más débiles Estuvo tanto tiempo desamparada No como para debilitarse, querido Vivió en casa de Marcos Y después en casa de mis hermanos y de Inchauste No le faltaron comodidades No comía No tenía asistencia Yo tampoco Y tú naciste sano y fuerte Es verdad No te aflijas antes de tiempo No pierdas tus fuerzas en lamentaciones inútiles Ita te necesita a su lado Sereno y firme Yo voy a cumplir Ya lo sé, querido Pero estos momentos Nunca son fáciles ¿Qué estás tratando de advertirme? Que vienen momentos difíciles Y hay que tener valor Tú sabes más de lo que dices ¿No es cierto? No Yo Presiento y temo Nada más Pero Como algunas madres Somos medio brujas ¿Qué sabes, mamá? Lo tomas frío ¿El té frío? Así me gusta, Margarita Porque ella toma todo hirviendo No es una infusión ¿Y dónde se ha visto que alguien toma una infusión fría? ¿Por qué no? Toño ¿Ya llegó, papá? Sí En este momento ¿Estás lista para bajar? Yo voy a arreglarme, Elena ¿Nosotras vamos a la clínica? ¿Y por qué no vamos a ir? Bueno Permiso ¿Cómo te sientes? Bien Bien, querido No te preocupes por mí Claro que me preocupo Hasta que todo haya terminado Con un final feliz Ese final será solo el principio El principio de la vida de nuestro hijo Sí ¿Vas a quedarte conmigo en la clínica? ¿Te parece que puedo dejarte sola? Entonces será lo mismo que estar aquí Si te quedas conmigo todo el día Allá podrás estudiar Yo leo Veo televisión bajito Y tú estudias Eso no importa Claro que importa No voy a perder mi carrera por dos meses ¿No te vas a presentar? Gita Ahora no tengo cabeza para nada que no seas tú Ni me amargues hablándome de mis estudios Deja los estudios por ahora Tengo algo más importante que hacer Estar conmigo Claro Hasta que llegue mi hijo Como debe llegar Ya habrá tiempo para todo Somos muy jóvenes Sí Eres muy joven Y tú no Esperar un hijo me hace tan vieja Tengo siglos Soy Como la madre de la humanidad ¿Estás asustada? No No teniéndote a mi lado No Creí que iba a encontrar aquí a la doctora Bernacchi Vino un momento y se fue, Carlos Cuando bajé ya no estaba Conversó con Esteban ¿Pido ya el coche? Tengo el mío afuera En él irá muy bien Ya viene Ita Venía bajando Apoyada en el brazo de Toño El padre avanzó para sostenerla Por el otro brazo Con el menor esfuerzo, querida Bajar es fácil Siéntate ahora un momento No estoy cansada, papá Siéntate, te digo No bebés de cabezadura Me cuidan como si fuera de cristal ¿Y mamá? ¿Por qué no vino? Irá a la clínica seguramente Sí Me pidieron que les avisara cuando llegues allá No te van a faltar visitas Ya se fueron Oh, bueno, menos mal No es cierto, María ¿Que habrá horarios de visitar? Para la familia es bastante amplio Bueno, yo soy la tía Oh, qué tía tan formal Oh, mi hermana Desde que se casó está inaguantable Bueno, por lo menos te hacemos reír Por favor, Teresa Un vaso de agua Sí, Carlos, enseguida ¿Qué me vas a dar? Un comprimido ¿Qué es? Lo mismo que estás tomando ¿Y la doctora Bernaki? En la clínica los espera Vino esta mañana El agua, señora Tómalo, Ita Gracias, Rosa ¿Estás bien? Ustedes son los únicos que se inquietan Yo me siento perfectamente bien Déjame mirar mi casa No vas a despedirte de ella Fue como un sueño venir a vivir aquí La casa de Toño El sitio más importante del mundo Recuerda cuando me escondí detrás de un sillón Para vigilar lo que hacía con Beba Sí Qué susto me llevé cuando te descubrí Y las peleas con Paola Y cuando te llamaba por teléfono, Toño ¿Te estás despidiendo? ¿No piensas volver? Voy a volver con mi hijo en los brazos Voy a entrar por esa puerta sosteniéndolo yo Así me gusta ¿Vamos? Espera Tengo que dar un beso a Rosa A lo mejor ella no va por la clínica En su día de salida, ¿por qué no? Chao, Rosa Adiós, señora Le deseo mucha suerte La tendrá ¿Vienes con nosotros, Elena? No Tengo que quedarme a esperar a Inchauspe No importa, yo voy Hasta siempre, Elena Nosotros iremos a verte Los espero ¿Queda alguien más? Basta de despedidas Falta la cocinera La llamas por teléfono desde allá Vas a pasar muchas horas aburrida Vamos Yo llevo la maleta ¡Sáltela, Juan! Ya lo llevaremos otro día Hoy alcanza con la ropa de Ita Te ayudo No Voy a convencerlos de que no estoy inválida Papá ¡Ita! ¿Qué tiene? ¡Ita! Está sin sentido La alzamos No Déjenla quieta Yta quería convencerlos de que no estaba inválida Avanzó airosamente Hasta que de pronto giró extendiendo un brazo Luego Cayó Y todos corrieron ¿Qué pasa, Carlos? Lo que temíamos ¿Qué le pasó? Habla el doctor Saavedra Con la doctora Bernaki Es urgente Lidia La crisis llegó ¿Puede ordenar una ambulancia, por favor? Doctor Preferiría no trasladarla ahora Podríamos atenderla en su domicilio Está sin sentido Un traslado sería peligroso Además de la pérdida de tiempo Colóquela en su cama Enseguida voy Vamos a colocarla en su cama No la trasladará Agua caliente, por favor, Rosa Busquemos las ollas más grandes Hay que hacerla hervir ¿Para qué es el agua caliente, señora Teresa? ¿Ya va a nacer el bebé? ¿Sí? ¿Hola? Sí Oh, señora Alejandra Sí, sí, no Es que no han salido todavía Ita se descompuso antes de salir No, no creo que la internen La doctora Bernaki viene para acá Oh, perdóneme El timbre de la puerta No, no En este momento no puedo llamar al doctor ¿Por qué no llama luego? Gracias, adiós Sí, sí, doctor Sí, por aquí No puedes subir, Margarita Elena A lo mejor podría ayudar Hay demasiada gente ¿No te parece, Carlos? Hay que dejar a la familia en libertad Ah, ¿y nosotros qué somos, desconocidos? Quiere decir Toño, el padre y la madre Y Teresa y Ramón Hay mucha gente Yo no sé qué pensar Estaba tan bien hablando, riéndose Bueno, por algo querían trasladarla con tanta urgencia ¿No? ¿Y por qué sería ella? Supongo que temían lo que pasó ¿Y ahora qué, Ramón? Yo no sé Yo no entré Hay dos médicos atendiéndola Pero si solo parecía un desmayo Así se desmayó la otra vez Y después se puso bien No hay por qué pensar que esta vez no ocurrirá igual ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, señora de Alvear Hoy era el traslado Pero no pudo hacerse porque Ita se desmayó ¿Algo serio? No sabemos todavía El padre y la especialista están con ella ¿Necesitan a Fernando o a su clínica? Yo sé que el doctor Saavedra es muy conocido La doctora no quiso trasladarla Prefirió atenderla aquí Voy a avisar a María No la moleste Yo espero Pero si ella no puede hacer nada Seguramente va a venir Perdóneme un instante Buenos días Buenos días, Marcos Ah, señora ¿Cómo está? Yo inquieto Ya puede imaginarse Vine a hacer una visita de rutina Para encontrarme con esta novedad Yo soy optimista Lleva siete meses Un tiempo suficiente de gestación Quiera Dios que todo salga bien Dios la oiga ¿Usted es creyente, Marcos? Como mucha gente En los momentos de apuro Creo más Nada puedes hacer allí Déjalos trabajar, Donio Ellos saben lo que hacen Pueden necesitar algo En tal caso Entraremos Teresa o yo Ya se les alcanzó todo lo que pidieron No puedo ver sufrir a mi mujer Vas a impresionarte No soy tan delicado Como quieras De todos modos Van a echarte de allí ¿Y se sabe algo? La puerta sigue cerrada Ha llegado Ha llegado un Mercedes de Alvear Donio quiere entrar Lo único que hará será entorpecerla No me traten como una criatura Bajo, Teresa No te muevas de aquí Sí ¿Y María? Bajo, Esteban ¿No se sabe qué pasa? Todavía no Donio quiso entrar a toda costa Quiere compartir el sufrimiento de Ita No podrá En estos momentos La mujer está sola Frente a su destino Solo la limitada ayuda de la ciencia ¿Limitada? Y la ayuda de Dios No fui oportuna, María Vine a preguntar por Ita Y llegué en un momento de tensión Se lo agradezco, Mercedes Pero no me atienda, por favor Usted deseará estar junto a su hijo Donio acaba de entrar No fue posible contenerlo ¿Quiere que llame a Fernando? No, no No quiero tomar ninguna iniciativa Sin consultar a Carlos Pienso que él Diosa Ramón Marcos Esteban y Teresa Esperan silenciosamente Teresa Voy Voy, voy, Toño ¿Cómo está? Ya entró Siquiera hubiera podido llegar hasta la clínica No hago más que pensar que allí hubiera estado mejor atendida Es otra cosa Hay más comodidad Antes todos los chicos nacían en sus casas Y hay médicos que todavía prefieren no sacar a la madre del ámbito familiar Pero este es un caso difícil Bueno, sí Salió, Toño Llamó a Teresa y volvió a entrar No podemos hacer nada Sí Una cosa Rezar Mi cuñado es el dueño de la caridad La hacienda donde se casó Toño Sí María me habló de usted Inchauspe es el apellido, ¿no es cierto? Vasco, como el mío Alvea, es verdad De los primeros que hicieron patria Y la hicieron bien ¿Por qué no salen del dormitorio? ¿Y necesita estar a mal? ¿No estarán esperando que llegue su hijo? No puede ser Si le falta mucho Yo sé la cuenta No puede ser Mientras tanto Frente a una imagen sagrada María rezaba Rezaba Esteban ¿Venías a buscarme? No, no No quiero interrumpirte Pero ¿Venías a buscarme? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, María ¿Estás asustada? Sí ¿Por qué? ¿Te parece que no hay motivos? Me parece que no depende de ti Eso es cierto Hace tiempo que nada depende de mí Una cosa Tu vida Tampoco eso Yo creo que sí Mi vida Mi vida es la felicidad de Tonio Mi vida es la salud de Ita Mi vida es la salud de Ita y la de su hijo Mi vida es la gloria de esta pequeña familia Si un eslabón falla Si un eslabón falla Ahora espera Ahora espera No me queda otro remedio Mi poder es tan escaso Esperemos que el de la ciencia no sea escaso Tampoco tú tienes mucha fe La vida se complace en burlar Y estos dos chicos llenos de felicidad y de amor Son una buena presa para una de sus burlas ¿Crees que llegará a ese extremo? ¿Qué cambia lo que yo pueda creer? La realidad de unos órganos, María La certeza de una enfermedad Es la realidad contra la que ellos están luchando ¿Qué cambia una convicción? Eres muy inteligente ¿De veras? Siempre lo fuiste Sí Estoy tan cansada, Esteban Ya sé, amor Pero este no es el momento de flaquear Ahora tienes que erguirte Tendrás que volver a ser la María que todos admirábamos La que se agrandaba en la adversidad Adversidad Todavía no ha llegado No la llames ¿Yo? Todavía no sabes que te deseo Toda la felicidad del mundo Se sienten paralizados Se miran con estupor Margarita radiante Elena sonríe Y Chauffe no sale de su sorpresa Todos los que en aquel momento habitan aquella casa Se sienten suspendidos Sin respiración No la llame 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Un cigarrillo, Lidia? Sí, gracias. Voy a buscar el café. Perdonen, hoy llorar a un chico y subí para preguntar si es posible. ¿Quién lloraba? Mi hija. ¿Nació? Hace unos minutos, Mirta. Ay, gracias a Dios. ¿Y cómo está la madre? Automáticamente Toño miró a la doctora Lidia Bernaki. También María. Y también Esteban. Por ahora, está bien. Lo felicito, doctor. Me dijeron que es abuelo. ¿Quién diría mirándolo, no? Pero eso nos va a pasar a nosotros un día de estos. A José y a mí. Un día la beba y Genaro se casan. Le sirva una copa, doctor. Sí, por favor. Coña. Yo voy a buscarlo. La felicito, María. Y a ti, Toño. A todos. Voy a decirles esto a las chicas del taller. Aquí hay una silla, Carlos. Lucharon varias horas. Sí. En la clínica. Hubiera sido distinto. No sé. ¿Y tú estás sola? Sí. ¿Por qué no vas a estar un momento con ella? Anda. Anda ahora. ¿No tiene que hablar? Es lo mismo. Puede hablar cuanto quieras. Toño se apresuró a ir en busca de su mujer. Sin reparar en el tono tristísimo de Carlos Saavedra. Pero no ocurrió lo mismo con María. Quedó mirando a Carlos. Esteban llegó con el coñac. Llevaba dos copas. Le alcanzó una al doctor Saavedra. Y este la apuró de un trago. Esteban ofreció otra copa a la doctora Bernaki. No. Voy a esperar el café. ¿Puedo hacer preguntas, Carlos? O es mejor... ...no preguntar. Es mejor... ... ... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es una nena Ya sé Una nena preciosa María Muy bien Así se llamará María María Sí Tuve tanto miedo Yo no Yo estaba segura ¿De qué? De todo De tus De mí De mi amor De la vida Tenía que ser así Ya llegó el hijo que tanto amparaste Solo que es una hija Sí Una nieta para que mamá mal críe Y para que herede meso a María María Ramos Saavedra Bésame En la boca ¿Por qué te quedaste? Quería verte sufrir Para saber lo que te costaba darme un hijo Y nunca lo olvidaré No fue tanto ¿Qué valor? Las mujeres Estamos preparadas ¿También tu hija? También ¿Qué te pasa? No sé Fatiga No hables Dime ¿Cómo es? ¿No la viste? Tampoco Está dormida Déjala dormir Es blanca Tiene unos ojos tan lindos Y unos puñitos rosa Margarita le puso a tita y escarpines Y un pañal Me quieres, Doña Ahora me quieres Tanto Tanto, mi vida Te quiero como a nadie en el mundo Ahora puedo decir que te quiero Como tú me quieres Tío Tío Otra vez Te quiero Otra vez ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Ita Ita Querida Muéstrame a María Dime Dime que tienes María Y otra Y otra El amor, el arrojo, la fuerza del corazón tienen un nombre, simplemente María.